Será la Contraloría del Ayuntamiento Capitalino la que se encargue de emitir cualquier declaración respecto a la citación que guarda la exdirectora del Incavi ante las acusaciones que existen en su contra por desvío de recursos. Yo tengo hasta finales de enero para presentar lo que le corresponde al Incavi y cuando ella proceda a resolver, pues cuando ella lo considere. En esta semana estamos haciendo la revisión y la Contraloría es la que va a tener la información de primera mano. Señaló que las denuncias que han recibido han sido presentadas a la Contraloría Municipal, pero actualmente se revisa la información original que se tiene en oficinas centrales para aclarar si hay faltante de recursos. Necesitamos revisar la información, justamente en eso está trabajando la Contraloría, en revisar los documentos originales que dejó esta persona. Pero tenemos bastantes recibos originales que están previos a identificación. Sentenció que la Contraloría se encargará de las investigaciones y en su caso aplicar las sanciones correspondientes si se detecta alguna anomalía. Para Notivisión, Claudia Martín.